Y de su lado el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, dijo respetar los resultados del índice de paz global que coloca a República Dominicana en el tercer puesto entre los países de la región donde las personas sienten temor de caminar en las noches. Expresó que la institución muestra los indicadores de compromiso con una seguridad ciudadana. Nosotros somos respetuosos de lo que emite cualquier institución. Ahora nosotros sí mantenemos el compromiso de continuar trabajando por garantizar la seguridad ciudadana. Y ese compromiso, ustedes lo ven ahí, ustedes ven que mensualmente nosotros sometemos a la acción de la justicia cientos de delincuentes, oigan bien, cientos de delincuentes en acciones proactivas. Indicó por otra parte que cientos de delincuentes mensualmente son apresados en flagrante delito durante la ejecución de las labores preventivas.